Estamos aquí entonces, nuevamente visitando a doña Ana y a la Jamie. A doña Ana y a Jamie. Con su permiso. Pasen adelante, no hay pena. Sí está la Jamie, va. Ahí está, que estaba. Jamieita. Eso, Jamie. Hola, estamos durmiendo. Jesús. Descansando. Sí. Siéntelo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo hizo venir? Gracias. La madrina. Ah, de verdad. Aquí hay otra. Bueno, el río. ¿Cómo ha ido? Jamie con sus estudios. Pues bien, gracias a Dios. Ya ahorita el domingo que pasó tuvimos exámenes. Ah, no. Todo bien, gracias a Dios. Qué barbaridad. Esos de los exámenes es lo que más cuesta. Ay, no. Ay, no le dije. Pero primero, ¿vás? Sí, lo bueno es que nos hicieron los exámenes todos. Porque hay veces que nos dan salteados. A veces nos dan matemáticas y otro idioma y así. Para el otro domingo nos dejan y así. Pero a lo menos hoy sí hicimos todo. Por ahí, como ahorita se vienen eventos y no se puede hacerlos así. Por el 15 se va de septiembre. Tienes razón por eso. Sí, mañana y se sienten tan bien. ¡Acompáñanos! Pues sí, ¿qué pasa? Yo me quedo parada. Si no, no la enfocamos. El río es muy bien para todos. Queremos enfocar de mañana. ¡Ay, la vuelve! Ah, sí, anda estudiando. Y así se va toda la semana. Dicen los suscriptores, al menos una persona del canal dice, se fue a estudiar. ¿Qué es la Yemi? Porque vamos a la Lucha y no estudiamos. ¡Ay, no! Solo el tercero básico tenemos. Ajá, ya la Yemi. Nos aconsejan bastante desde que sigamos estudiando. Ahora esta empezando. La Yemi sí tiene un futuro. ¡Ay, ya! Pero quiere ganas. Tiene que seguir. Ahí está, va. Sí, cuesta. ¡Ay, Dios! Yo pasé una semana haciendo tareas completitas. Día y noche. Nada de descanso. Día y noche pasé haciendo tareas. Porque como nos dejaron, como el domingo pasado hubieron exámenes, toda la semana nos dejaron que hiciéramos la tarea que nos habían dejado pendiente. ¡Ja! El de computación me dejó 35 párrafos grandes que tuve que investigar en el teléfono. Más unas dos hojas llenitas que nos dejaron de escribir. ¡Viera! Más una, por el como ahorita el hace, ¿qué? De esos amigos en 15. De escuchar ahí, ¿no? De esos amigos en 15 tenemos un evento ahí. Entonces, este, nos dejaron que investigar el oriente de Guatemala. Que ahí está Zacapa, Chiquimula y todo esto. Todas las tradiciones de cada departamento, ¿no? De todo. ¡Ajá! Pero, ajá. Marta también puede estudiar, ¿verdad? ¡Ah, sí! Tal vez más adelante. Ya por madurez. No, más adelante. No, porque el tiempo no pasa. Porque lo hacen de... O sea, si es por madurez, estudian solo dos años, ¿va? Ajá, dos años. Sí, pues allá mero, segundo, y luego segundo y tercero. Ajá. Ajá. Más fácil. Pero a ella le toca desde primaria. ¿Va que sí más? Ah, porque tiene tercero primaria. Tiene hasta tercero primaria o hasta segundo primaria. Sí, pero a ver qué pasa. Pero si ella ya, sí, por madurez también de la primaria. Ah, sí. Dos en uno. Ajá. Pero lo bueno es que si ella se desempeña bien, ya lo pasa. Siempre es. Vuelve a la capital, aquí sabes. ¡Ah, la capital! La capital, ¿sabes por qué? Sí, a la capital. Aquí sí sabes. Es que la capital es como mi hermano sacó por madurez. Pero imagínese hasta allá. La capital y aquí, pues. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué va a hacer la Marta a la capital? ¿Qué va a buscar allá? ¿Se puede ir para allá? ¿Va a ir? No cuesta. No cuesta. ¿Va a ir a querer? No cuesta será. ¿Y dónde va a trabajar allá? ¿Ah? ¿Dónde va a trabajar allá la Marta? En una máquina. ¡Ay, Dios! Ni conozco allá. Esa es de máquina, ¿va? De coser ropa. También, aparte, en CONANFA también da, ¿verdad? Sí, también da. Ajá, porque yo así saqué los últimos tres años que me hacía falta en CONANFA. Ajá. Ajá, para poder sacar los básicos. Ajá, tienes razón. Ya ahorita de vieja, estamos aquí. Así hacíamos los champines. ¿Y qué año? Estudiándose. Este, técnico en computación. Ajá. Ya ahorita del último año. ¿Cuántos años? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Dos? ¿Dos estudiaba? Ajá. Ah, la dos años. Mamá e hija se van, dice. Sí. A estudiar. Pero crean que cuesta. Cuesta, va. ¿Usted también? ¿Qué hace con la NEM? La dejo allá con mi mamá. Ajá. Ah, cierto. Bueno, pues nosotros venimos a entregarle una ayuda a Jamie, la cantidad de 500 quetzales que me dijo una suscriptora que le hiciera favor de venirselo a entregar. Entonces, Jamie, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Es de parte de ella, ahorita le voy a ir. Ajá. ¿Se le quedó el nombre de la lucha? Mira, pero lo demás sí no me acuerdo. Ajá, ella se lo envió, mire. Me dijo, ¿cómo se llama la muchachita? Me dijo una que... La que cumplió 15. No, que también, este... ¿Cómo fue que me dijo, pues? Que creo que es con doña Vicenta, que se ponía. Ah, está cortado. Ah, es Jeremy, le digo yo. Ah, sí, ella me dice, yo quiero enviarle una ayuda a ella. Ah, es tan chula. Ajá. Gracias. Ella es Mía del estado de Nebraska, es de Estados Unidos. Ajá. Ella se lo envió. Mía. No, pues muchas gracias. ¿Le envió una foto? Mírense. Ay, qué chula. ¿Qué es ella? ¿Le envió? Ajá. No, pues muchas gracias, de verdad, por acordarse de mí. Sí, la verdad es que se siente bien bonito, puede que hayan personas que todavía se preocupan por uno. Muchas gracias por la confianza que le tuvieron a Dairi. Y gracias a ustedes también por venir. De nada. Sí, muchas gracias. Que le tomaron el tiempo a mí en este gran sol. Ay, sí. Ay, sí. Sí. Ay, muchas gracias, que Dios la bendiga y le multiplique en grande esta ayuda, de verdad, a mí me va a servirle bastante. Gracias. Sí, ya ve que ahorita, ay, no, cuando uno estudia, ¿qué no le pide? Sí. ¿Qué cuadernos? ¿Qué libros? ¿Qué un montón? Entonces ya ahí se va a ayudar usted en algo. Ya, gracias. Pero ahorita que viene la independencia, todos los estudiantes ahí tienen que participar. La Jamie va a participar, la Jamie va a participar en, a ella le tocó lo del oriente, tiene que vestirse de vaquera. De alta calidad. Ajá. ¿Qué baile se va a sacar para cosas? De sacar para cosas. De sacar para cosas. Y para el desfile. De eso no nos has dicho. No, 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 es que va a ser como un, ay Dios, como un baile pues que van a hacer antes. Es algo, es como una tradición que tienen ahí en el colegio donde yo estudio. Ajá. De que cada año, este, hacen como, ay, ¿cómo le diría yo? Pues como un evento donde meten los países, o sea, los países, los municipios. Ajá. Donde meten los municipios, o sea, van dividiéndolo por grados. Ajá. A uno les toca, ajá, a uno les toca vestirse de garifunas, de, eh, de chingas y todo eso. Ajá, entonces a nosotros nos tocó el oriente y nos tocó el estilo de Zacapo. Ajá. Ajá, entonces tenemos que, y si son gatos. ¿Caballo le hace falta? Ajá. El vestuario y toda la cosa. Ajá, sí. Porque te... Las botas. Qué bonito. Sí, qué bonito. Ajá. Más a ella. Le va a quedar bonito. Sí. Sí. Sí, son gastos también porque, este, tenemos que comprar, porque nos tocó hacer una comida por cada... Ajá. Ajá. Hay que ser con cada. Sí se gasta. Sí se gasta. Sí, se gasta. Sí, sí se gasta. Entonces ya vamos a salir primero dios. y ahorita eso lo que como dos meses no faltamos y es cierto pero usted regresa de nuevo porque va a sacar carrera de sacar bastante nosotros vamos a hacer el pollo en crema con la bebida es atolillo eso vamos a hacer pero no nos han dicho legalmente si a qué horas va a ser vamos a ir allá ve que sabe sabe bastante en la nocturna de noche yo trabajaba todo el día y estudiaba los deberes llegar a día de la noche a seguir haciendo los deberes trabajar la zona de noche bueno entonces que bueno que estudio sí yo estaba delgado delgadito o sea que usarla ha sido así no no o sea que sí pero en ese tiempo sí y ahorita ya pues engordó ya tanto estrés y sí porque de veras que quiere ganas bueno a mí sí me dejan bastante tarea porque como estudio solo una vez a la semana entonces todas de lunes a sábado nos dejan las tareas y al domingo las tenemos que entregar todas pero imagínense de diario más digo yo porque uno tiene que estar yendo diario a diario ah pero no es tanto no es tanto la tarea no es tanto porque vale que le dejan poco porque al otro día tiene que volver a ir el gase es poco digamos tal vez alguna página de que tiene que copiar o algún trabajo lo ponen más difícil así va ah sí porque ahí le dejan tarea de las siete o diez materias que le tomen que imagínense todas las semanas sí pero más gasto imagínense eso de irse diario ajá por eso fue que se decidió así fin de semana porque día a día a día a día y a los estudiantes están considerando los buses ahorita parejo vamos a ver de aquí de la aldea para la nueva están cobrando 20 va y de regreso igual si 30 digamos que 30 a día a día y 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 a día bastante bastante solamente dios lo cuida a uno donde quiera que no anda porque de ahí para allá que además lo puede cuidar a uno sí cuesta pero todo valdrá la pena en un futuro para ella todo aquello tiene su recompensa primero a dios sí sí y gracias a la suscriptora mía entonces por enviar el dinero verdad por recordarse de mí que no se olvida de que yo estuve ahí ah no bastantes personas recuerdan a ella a veces preguntan cómo está ella preguntan ajá y la ella ya está estudiando le digo yo o a veces preguntan bueno a mí me han preguntado por el número ya se los doy porque a veces quieren saludar eso es cierto también piden el número sí hay veces de que me mandan mensajes y así a veces yo ahí sí disculpen que no les he contestado a varios porque como estoy en eso del estudio pues y casi el teléfono casi no lo uso no le puedo ajá a veces lo uso para buscar cosas así como que investigación en el teléfono y así sí pues bueno entonces nosotros nos vamos a despedir gracias por recibir una Ana gracias a ustedes también ahí que vinieron ahí a hacer la entrega muchísimas gracias a todas las personas pues que le han tomado cariño a la Jamie y a las personas pues que le han enviado su ayuda muchísimas gracias que Dios los bendiga donde quiera que estén siempre bueno gracias adiós